Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu miraba inocente, entra la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad, felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada, bajo almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. 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 Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y bailar por la noche, la felicidad. 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 Es un beso en la calle, otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Gracias.